Miren cuántos moldes. Lo que busco en un pastel de chocolate es proporción, sabor y técnica. Quiero ver el pastel más hermoso del condado con los mejores decorados que hayan visto en su vida. Quiero que los pasteleros usen caramelo en su chocolate porque hace un maridaje perfecto y natural con el chocolate. La cubierta del bombón de chocolate debe ser delgada con un centro delicioso que no sea muy líquido. Este desafío final decidirá quién es el mejor pastelero. ¡Se siente la presión! Hoy haré un pastel con doble mousse y chocolate crujiente con chocolate amargo, blanco y con leche. Y tres tipos de bombones. De margarita y chocolate blanco, de caramelo con nuez y de chocolate con leche y chipotle. Como decoración haré una pieza central en la que colocaré mis bombones y algunos palitos de chocolate. ¡Jean François! Sí. Quiero un abrazo. Yo también. ¿Tu pastel también quedó seco? Sí, creo que sí. ¿Peor que el mío? Ah, no, tampoco exageres. ¡Guau! ¡Guau! Hoy haré mi mejor pastel de chocolate y caramelo. Haré un ganache de chocolate con leche y caramelo, un ganache de chocolate amargo y un mousse de chocolate blanco y caramelo. Mis tres tipos de bombones serán de mango y chocolate blanco, de chocolate con leche y coco y de caramelo y chocolate amargo. Como decoración haré una flor con rizos de chocolate. Estoy listo para un expreso. Primero haré mi ganache de caramelo y chocolate con leche. El caramelo es azúcar caramelizada desglasada con crema. Para desglasar el caramelo debes devolverle algo de humedad. Así pasa de ser un caramelo macizo y crujiente a una salsa. No sé si mi esposa esté de acuerdo en que este pastel es tan importante como nuestro pastel de bodas, pero está en segundo lugar. Haré el pastel de chocolate con un praliné de coco con chocolate blanco, chocolate con leche y crema bávara de maracuyá y chocolate amargo. Mis tres bombones serán de chocolate blanco con cajeta, chocolate amargo, maracuyá y caramelo con un ganache de coco con ron. Como elementos decorativos haré cocos de chocolate y dos flores de chocolate amargo. Haré algo similar a un Devil's Food Cake porque eso lo volverá consistente, húmedo y estructuralmente estable. Esto será mucho pastel. Adam, esta es la final. ¿Qué harás tú para asegurarte de ser el vencedor? Voy a emplear todas las técnicas, todo el sabor y toda la creatividad posible en este pastel. Lo darás todo. Lo daré todo hoy. ¿Qué sabores elegiste? Mucho chocolate. Usaré coco, maracuyá, caramelo y un praliné de coco. Solo tienes seis horas para hacerlo. Tú me conoces, chef. Me gusta ganar en el último momento. Y te ha funcionado. Gracias, gracias. En verdad me alegra que ganaras otra vez, Adam, pero esta vez te venceré. Chef, no entiendo lo que dices. Sí, yo tampoco. No te preocupes. Mi plan es hornear mis capas de crema de mantequilla de chocolate rápido. Mi bizcocho será muy húmedo porque comenzaré con un slurry de agua y cocoa en polvo. Un slurry es una mezcla de un ingrediente seco con un líquido. Al añadirle aceite vegetal, mi pastel quedará tan húmedo que podría salir mal. Hola, jueces. Hola, Lashida. La última mujer en la competencia. ¿Cuál es la inspiración para tu pastel de chocolate? Mi primer empleo fue en Dallas. Usaré caramelo y dulce de leche. Hay mucha influencia mexicana en Texas. Sabes que me gusta el dulce de leche. ¡Qué coincidencia! Igual a mí. Mucho, mucho, mucho. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien, qué bien! Yo soy un experto. De acuerdo. Ya hemos tenido esta conversación. Tienes todo el sabor. Pero tu presentación. Queremos que nos muestres más refinamiento. Sí. Suerte. Gracias. Gracias. La única mujer. La única mujer. ¡La única mujer! Cuatro horas, pasteleros. Quedan cuatro horas en el reloj. ¿Qué? Comencé a poner un anillo de crema de mantequilla por fuera para que el relleno no escurra. Es muy importante que cada capa sea uniforme y que todo luzca hermoso. Para decorar mi pastel con mi crema de mantequilla italiana, en lugar de usar una mesa giratoria, lo haré de forma tradicional. Lo tomas con la mano y lo giras. Eso es de la vieja guardia. Si querían ver técnica, no hay una mejor sin una base giratoria, como un as de la cocina. Sí, Adam, soy un as de la cocina. ¿Quién necesita una base? Tengo una integrada. ¿Qué? ¿No? Hola, ¿no? ¿Quién necesita una base? ¡Aquí me basta! ¿Quién necesita una base?